Yo te ayudé a conseguir esas salchichas, la mitad son mías ¿Las quieres? Ven por ellas Pero allá tú sí lo haces Recorro esta gran ciudad Que vibra a un ritmo singular Y exploro con curiosidad Todas sus calles sin parar Y aprendo con velocidad Y actúo con gran espontaneidad No me preocupo, experto soy Y soy un triunfador A donde quiera que voy No me preocupo, experto soy Yo siempre salgo adelante A donde quiera que voy Si marchas a su ritmo Con gran solemnidad Pronto de la ciudad Serás la majestad No me preocupo, experto soy Y soy un triunfador Sí, a donde quiera que voy No me preocupo, experto soy No hay nadie que me detenga A donde quiera que voy Todo se vale en esta ciudad Y gozo como nadie de popularidad No me preocupo, experto soy No hay nadie que me detenga A donde quiera que voy No hay nadie que me detenga 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 ¡Suscríbete al canal!